Gas natural FENOS asumió un gran reto, masificar el gas natural en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Desde entonces hemos venido construyendo redes de distribución y plantas de regasificación con los más altos estándares mundiales. Ahora, con esfuerzo, alegría y optimismo, nos complace anunciarles que estamos listos para entregar un servicio que mejorará la calidad de vida de los arequipeños y potenciará el desarrollo industrial. En gas hay reservas más que amplias, pero ahora lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro y cuál es la agenda. El objetivo principal que tiene Perú y el gobierno, el Estado, es una asignación completa del Perú. Es requerido que todos los mercados lleguen en gas natural. Para lograrlo, Gas natural FENOSA trasladará el gas natural licuado desde el cargadero de Pampa Melchorita hacia las ciudades de Arequipa, Moquegua, Hilo y Tacna, utilizando modernos camiones cisterna especialmente acondicionados. Con todo ello, estamos a puertas de traer a Arequipa una fuente de energía continua, económica y amigable con el medio ambiente. En familia nos animamos a contar con el servicio de gas natural por la seguridad. Se nota que es una instalación que brinda todas las medidas de seguridad que nosotros reclamamos en servicio. El balón de gas ya no vamos a tener que comprarlo, sino nos va a venir a través de una tubería en la cual vamos a tener los 30 días del mes completos. Me animé a utilizar el gas natural porque vi que mi economía iba a salir beneficiada, iba a pagar menos. El gas natural contribuye mucho a cuidar el medio ambiente. Es un servicio muy seguro, bastante económico. Ya no voy a sentir mucho frío porque voy a tener esta calefacción. Nos va a dar una nueva oportunidad de algo que tanto reclamamos, el gas natural, cuando llegará acá y ahora que está llegando es una buena decisión contar con este servicio. Todos, todos los que vivamos aquí en Arequipa debemos tener esa instalación porque es importante para el progreso. Nuestros hijos van a poder vivir mejor. Invito a todas las señoras, a todos los señores dueños de casa para que se hagan instalar gas natural fenosa. Para las industrias, el gas natural será un impulso que permitirá generar ahorros significativos, produciendo menos residuos tras su combustión y ampliando las oportunidades de negocio. El Perú todavía exporta el 70% de su cobre en forma de concentrados. Debemos aumentar esa proporción, tenemos el gas, tenemos los puertos. Gas natural fenosa está a puertas de volver realidad este sueño de progreso y desarrollo. Llegamos al sur con toda la energía del mundo. La energía del sur está con la rueda cenosa, el TAC, el Niro, el Moquegua y el Narequipa. El sueño que debemos tener todos por el sector es que toda ciudad en el TEN tenga una redistribución y todos los consumidores residenciales, comerciales, industriales tengan acceso, en el cual tenemos amplias reservas demostradas. Tenemos las reservas, está la geotermia, están las hidroeléctricas, está el gas. Contrariamente a lo que se dice, yo creo que tenemos un futuro realmente maravilloso. TEN 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 T